Las fotos del espectacular restaurante que Mary del Cerro y su marido. Esta semana se dio a conocer que Meme Bouquet, marido de Mary del Cerro, decidió comenzar a incursionar en el mundo gastronómico. Es que pese a que solía desempeñarse como DJ, decidió abrir un restaurante en el cual sirven platos de autor y otros clásicos. Está ubicado en San Isidro y ya es furor. Comillas abrió arroba no fuegos. Feliz, después de un año y tres meses abrimos nuestras puertas. Con mucho esfuerzo, trabajo y dedicación encaramos este proyecto que hoy es una realidad. Escribió el esposo de Mary del Cerro en su cuenta de Instagram demostrando su alegría por este logro. Para lo que fue la inauguración Meme Bouquet y su esposa decidieron invitar a famosos de la farándula para que pasen y vean cómo quedó el lugar y lo que ofrece. Entre los que se acercaron a la inauguración estuvieron, Germán Paoloski, Sabrina Garciarena, Janina Latorre, Ángel de Brito, Marcelo Tinelli, Jimena Acardi y Nico Vázquez. El lugar es lujoso y cuenta con con lugares para sentarse en sillones y otro en mesas tradicionales. En la carta, se pueden encontrar recetas ideadas por el chef de turno y también platos tradicionales para aquellos que prefieren lo típico por sobreexperimentar sabores nuevos. Ante la gran demanda que tuvieron en sus primeros días, han ideado un sistema de reservas. Es que solo se puede acudir al restaurante si se cuenta con una. La forma en la que se consiguen es a través de sus redes sociales. En cuanto a los platos más destacados de la comida típica, se puede solicitar una tabla de picadas, empanadas o asado. Además, también se puede solicitar la carta de vinos y coctelería, ya que cuentan con una presentación ideal al nivel del restaurante. En lo que respecta a los platos de autor, son los que más atraen a la gente. Es que se puede solicitar un ojo de bife con hueso a la manteca de chimichurri, unos gnocchis de sémola a la romana junto a una salsa fileto, gambas a la plancha, o un risotto de portovellos, parmesano y hongos. A la hora de los anuncios, el DJ no se olvidó de destacar a Mary del Cerro, quien siempre lo apoyó en este proyecto, gracias a arroba Mary del Cerro que siempre me acompaña cada vez que emprendo. Gracias.